¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde podemos poner una aldea? Vale, la pradera Necesito el bosque y el río ¿Vale? Ya lo sé Me hace falta bosque y río, chicos Eso ya lo sé Nice Pero hasta que los desbloquee voy a tener que tirar con lo que tengo, ¿sabes? Maravilloso Un par de capos de trigo, aunque salgan espantapájaros, no importa La pradera, ¿verdad? ¿Dónde la pongo, macho? ¡Uy, cuánta cosa, ¿no? Debería poner una baliza por aquí Es que aquí quedaría guapa, ¿eh? Voy a ponerla ahí Dame una mansión vampirica, anda Y lo ponemos ya en el loop 1 Habríamos puesto ya en el loop 1, tío Habría estado guay, ¿no? Aunque eso es forzar Eso es justamente lo que no debo hacer Forzar tanto, tío Forzar tanto la maquinaria Joder, tres arañas ¿Cómo me están poniendo, no? Calidad invocación, 10% Hombre, un grimorio, gracias Ya tocaba, ¿no? Voy a poner la mansión vampirica antes de terminar el loop ¿Vale? Vale, esto es maravilloso Las praderas, ¿dónde las pongo, tío? ¿Las pongo aquí adyacentes o mejor la vida? Es que yo no sé si es mejor la vida máxima con el nigromante O sea, no sé si es mejor la vida máxima O La regeneración de vida por día Es que ambas cosas son buenas, ¿no? Voy a rodearla de montañas Voy a probar, ¿vale? Mejor con vida máxima Siempre pruebo con esto Voy a probar cosas diferentes Esto por aquí Espérate Voy a poner ya esto Ya pasé por ahí, ¿sabes? Y como no he pasado el loop todavía Entonces al loop 5 se transforma Oye, objetos mejores estarían guay, ¿eh? Vale, aquí voy a poner una arboleda Es que mira Ahí ya estoy forzando, ¿ves? El hecho de poner una arboleda aquí Y una arboleda sangrienta Crear el golem y tal Ya estoy forzando, tío Pero es que Lo voy a hacer, ¿eh? Voy a arriesgarme Y no voy a sacar a esto todavía Porque igual a los chiquitillos esos A los goblins esos Igual les puedo ganar Vale, un farolito Vamos a quitar aquí algún Un enemigo de aquí Tengo que haber puesto mejor aquí, ¿no? Vale, a esto ya le quedan dos, ¿no? Dos bucles Como no he cambiado de objetivo, ¿eh? Me pega todo el rato a mí Joder ¿Cómo me pone, tío? ¿Cómo me pone el puto goblin? De por hasta arriba, ¿eh? La tripla araña Hombre, también lo estoy pasando mal Porque no tengo No tengo nada, ¿eh? O sea, en cuanto a loot Nada Gracias Pero no me pegues a mí, coño Como me calienta la cabrona, ¿eh? Vale, espérate Espantapájaro Vale, es que puedo morir aquí perfectamente Un olvido Otro farol Vale, bien Los ataques a nivel de esqueleto Uno noventa y cuatro Esfensa tres Nivel de esqueleto Vale, perfecto ¿Ves? Ahí tengo una gran mejoría Y las praderas ¿Dónde las pongo, tío? Las pongo aquí, alrededor Alrededor de esto Para que florezcan, ¿no? Ay, mis esqueletos Ahora son fuertes Pero aún así, ¿eh? Lo que pegan Lo que me pegan, chaval Fragmento despertado Es un recurso completo 0,25 al nivel de los esqueletos Por bucle Comenzando por el bucle En el que se recibe este rasgo Esto está muy guapo, tío Eso está muy guapo Porque si aguanto 10 bucles Es 2,50 de... De mejoría De gratis, ¿sabes? Me han dado un recurso completo, ¿no? ¿Me van a dar medallones? ¿Una tesorería también, por ejemplo? Grimorio, un 85 Pierde de defensa Gano evasión Nivel de esqueleto No Otra mansión vampírica Otro escudo Defensa 5 Calidad 14% Evasión Este es mejor, ¿eh? Calidad y nivel de esqueleto también Mejor que este Nivel 3 Calidad 30 O sea, está bastante guay, ¿eh? Y tengo un montón de praderas Que no... No consigo utilizar, ¿eh? Vale, voy a quitar esto Aquí hay 3 goblins, tío Estos goblins igual me parten En la putísima cara, ¿eh? Me pego bien La baliza de velocidad Ataque, tío ¿Esto le afectará al boss? ¿La baliza esta? Vamos a probarlo Coño, un amuleto Gracias Otra aldea, tío ¿Me estoy calentando si la pongo? ¿Me estaré calentando mucho, chicos? Igual me he calentado, ¿no? Ya verás estos 3 goblins Vale, tengo que poner esto, tío Tengo que poner las praderas Aquí, mira, que florecen Los 3 goblins, eso Me dan un miedo Vitrina Esto me daba Una debida de máximo Por cargo eso completo Lo que pegan, tío Lo que me ha pegado, tío Voy a poner aquí La vitrina, ¿no? La vitrina, la esta Vale Calidad 16 Nivel 0,23 Es lo mismo que este Que tengo equipado ya Al escudo mágico Le hacen el 100% del daño Buah, chaval Como me revientan Me he calentado, ¿no? Me he vuelto a calentar Con los esqueletos Con la mierda Hasta del vampiro Siempre me pasa lo mismo, tío Me caliento mucho, ¿eh? Nivel de esqueleto 183 Regenación de 1 No Coño, un campo de batalla, tío Gracias Praderitas Una tesorería Guay Ponen hasta arriba, ¿eh? Si termino el loop Este se transforma ya Creo Si termino el loop Creo que esto se transforma ya En la aldea del conde, ¿no? A ver, estoy en el loop 4, tío Vale Preparación para una ceremonia Los primeros dos esqueletos Invocados en un día Serán reforzados Todo por la causa Cualquier daño directo al héroe Se repartirá equitativamente Entre él y sus esqueletos Más uno el número máximo de esqueletos Esto me gusta mucho Eso me gusta mucho Un esqueleto máximo de gratis Me parece la hostia, tío Me parece la hostia Defensa 9 Calidad 17 Vale la pena Pierdo regeneración No sé si vale la pena Puedo poner una aldea Por aquí De hecho la voy a poner aquí Y así elimino todos esos bichos Que están ahí Tengo que tener cuidado Aquí puede salir el golem Defensa 9 Esto sí Ahí salió el golem Pero han salido hacia atrás Por suerte ¿Y esta pradera? ¿La he puesto yo? La he puesto súper mal Uno defensa Velocidad ataque Evasión Vale, ahora me siento Un poquito más tranquilo ¿No? Yo creo Tengo que tener cuidado Con las Con las montañas Mira Acampamento de goblins Ay, muera Asquerosa Otro farol Dos golems Dos golems ¿Hola? Doble golen ahí Tú Eso va a estar jodido Vale, creo que no voy a poner Más casillas de enemigos Por ahora Ahora lo que me hace falta Es mejorar Simplemente Mi equipamiento Y mis esqueletos Y todo Porque mi equipamiento Es bastante pocho Aldea del conde Perfecto Y en el siguiente Creo que tengo la otra ya La otra aldea Espero que los goblins Esos no sean un problema Porque son muy OP Tío Ojo Defensa 1 Vale 739 de vida Está bien ¿No? Tengo bastante vida máxima Tío ¿Te hacía chirrido? Ah, interrumpir ataques Coño, un grimorio mejor Velocidad de ataque 17 Velocidad de ataque 17 Mola un montón Bastante velocidad de ataque Para invocar más bichos Defensa de 11 Regeneración 0,5 Calidad 17 Vale, los goblins Me preocupan bastante Me preocupan bastante Son unas bestias Tío Vale, muertos Pero ahora Es que lo que me bajan de vida Es una locura Te lo juro Me pegan unas hostias Voy a ponerme este Que me da velocidad de ataque 34% velocidad de ataque Cuanto más velocidad de ataque Más esqueletos O sea, más rápido Un poco los esqueletos Eso me gusta Aunque este técnicamente Debería ser mejor Porque me da un atributo más ¿No? Pero claro El otro me da velocidad de ataque Que me gusta más Tío Defensa de 3 Velocidad de ataque de 3 Regeneración de 1,5 Esto me gusta, tío Esqueletos máximos 1 Nivel 0,45 Vale, esto me gusta Nivel de esqueleto 261 Defensa 7 Vale Si pongo un alde aquí ¿Qué pasa? Anulo a estos, ¿no? Pero claro Me salen los bandidos Que son peores incluso Si le pongo una aldea Ahí los anulo Pero me ha salido el bandido Porque es la cuarta aldea Que pongo, creo Bueno, ese ataque 14 Regeneración y evasión Dios, deja de pegarme a mí Coño, hija de la gran puta Es que lo que pega la arpía No tiene nombre, ¿eh? ¿Qué me está matando, loco? ¿Qué queréis matarla? ¡Joder! Más uno de vampirismo Si ya lo tienes ¡Qué paliza me ha pegado, tú! La puta arpía ¿Qué tipo de quitar la montaña Los huevos? La paliza que me ha metido Un olvido Nice Vale, un momento Olvido Esto fuera Aldea Tengo una aquí Una aquí Una aquí Voy a poner una aquí Tres esqueletos reforzados Unirán al héroe en cada bucle Para ayudarlo en combate Imán de cartas Vale Me gustan los dos Me lleva la horda Yo creo que la horda Va a ser mejor que el olvido Aunque el olvido mola Porque el olvido Me permite poner Un montón de cosas Sin mucho miedo Que aparezca mierda ¿Sabes? Voy a poner una Puebla sangrienta aquí ¿Pero es buena idea? Yo creo que no Tengo mil cosas aquí Que no quiero poner Podría terminar La tesorería Pero voy a esperar Que acabe el bucle Que ha sido el clinklin ese Velocidad 3 Nivel de esqueleto 0.69 Regeneración Velocidad 7 Vale Me falta calidad De invocación Tengo solo un 17% Pero claro No hay un término medio Entre calidad Nivel Y velocidad ¿Sabes? Tienes una cosa Tienes de la otra Evasión de 8 Y esqueletos máximos 2 más 1 No puedo sacrificar esto No puedo sacrificar esto Es la única calidad Que tengo La única posibilidad Que tengo De invocar Esqueletos buenos Vale Esto va a ser una putada La puta herpía Aquí me van a reventar ¿No? Se ha muerto La arpía Rápido Gracias Vale Gracias Otra La del conde Es maravilloso Un olvido Me gusta Voy todo fuerte ¿No? Sacrifico algo de velocidad Ataque por nivel Velocidad Ataque 7 Evasión 6 Nivel 46 Sí Voy a sacrificar Un poco de velocidad Ataque Entonces Puedo poner cosas ¿Verdad? Eso se va afuera Y en principio Yo creo que ya Los esqueletos detrás Siguiendole Qué guapo A ver 11 Defensa Regenación Evasión ¿Puedo poner más montañas Por aquí? No sé si poner más montañas Y más cosas de esas ¿Sabes? Tampoco me hacen falta Defensa 1 Calidad 18 Bueno Mineral de esqueletos Es de 5 Yo creo que estoy bien ya Se podría poner Otra mansión vampírica Podría poner otra mansión vampírica ¿Sabes? Y transformar esta Esta aldea O esta A ver esto Defensa de 14 Nivel de esqueleto 0-23 Calidad de invocación 18 Perdería un esqueleto máximo Pero es worth it Me está haciendo falta calidad Tengo solo 36% Nivel y calidad Vale Una mansión vampírica por aquí Nivel 46 Regenación Velocidad de ataque Esto es un buen escudo Pero todavía no estoy fuerte Para el boss ¿Verdad? Yo creo que ni de lejos Tío Nivel 1,15 Perdería velocidad Que me da igual Para el boss No estoy listo Ni de blast Hay que seguir avanzando Un poco más Grimorio de 6 3,14 Calidad de invocación 18 Voy a sacrificar La velocidad de ataque Tío Para invocar Esqueletos mejores Y más fuertes Yo creo que Vale la pena Esqueletos mejores Y más fuertes No puedes Es que No puedes centrarte En todos los atributos Al mismo tiempo Es imposible Tienes que hacer sacrificios Velocidad de ataque 3 Regenación 0,5 Pasión 5 No La horda funcionará Con el boss 4,92 Tiene calidad Pero gano mucho nivel La horda funcionará Con el boss Vale, tengo todo cubierto Me falta aquí Aquí, aquí Joder Me falta Espérate un momento Supongo que pondré Arboledas, ¿no? Pondré Arboledas, tío Otra tesorería 358 Calidad 0,18 Nivel 23 Vale Sacrificamos un poquito de esto Bueno, un poquito bastante Sacrificado ahí Hay que quitar esto Para que no me rompa objetos Yo creo que en nada Intentaré el boss Full loco Un poco Voy a intentar el boss Dentro de poco Yo creo que para el siguiente loop Intentaré el boss Cremorios 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 Épicos De estos Cantidad de montañas Rápido B Jordan Sin O Ac ons S Cremorios A O A J Bastante yolo esto Si sobrevivimos a este loop Me lo acabo de complicar un huevo, vale A propósito Me lo acabo de complicar un montón Pero me da igual Velocidad 17, regeneración de 1 Perdí el nivel de esqueleto bastante Velocidad 14, evasión de 7 Si pongo esto aquí Sale el boss, ¿no? Vale Lo que pegan, ¿eh? Vale, yo creo que también sería óptimo subir otro nivel O sea, otro level up sería bastante OP, tío Mira Amuleto 95, calidad 18 Nivel 23 Regeneración Me lo voy a poner Y este Defensa 1, velocidad 10 Regeneración 1, evasión 6 Vale Tenemos calidad 54 Nivel 6, 67 Y velocidad ataque 10 Velocidad ataque 3 Calidad invocación 18 Perdí el nivel de invocación O sea, nivel de esqueleto No quiero bajarlo más Más bien quiero subirlo, tío Cuadro antiguo Este es nuevo, ¿eh? Aumenta Un mero vistazo a este cuadro Te recuerda a alguien Pero no consigues identificar a quién Lienzo Pinturas al óleo El año y el creador son desconocidos Aumenta el día infligido al jefe Un 4% ¡Qué bueno! Qué bueno, en verdad, ¿eh? Por favor, matarlo rápido Dejad de dodgear Gracias Gracias Eh, perdón, perdón, perdón Era mi madre Eh, dadme un segundito, ¿vale? Cosas del directo, chicos Lo siento Disculpad Eh Ahora Ya Vale, ya está Perdón ¿Qué bueno, qué 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 ¡Gracias! 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 Ahora voy, tiene un momento ¡Hostia! Que no estaba desmuteado Ay, de verdad Lo siento, lo siento, lo siento ¿Me acabo de desmutear ¿O no me acabo de desmutear? Defensa 16, velocidad de ataque 7 Perdona, gente Perdona, por tanto Es que últimamente, de verdad, tío, tengo la cabeza Últimamente tengo la cabeza, chicos De verdad Fatal, tío, pero fatal, la tengo fatal Y me equivoco, me equivoco O sea, me he olvidado de desmutearme, pensé que estaba desmuteado En fin, mi madre llamándome Vale, vamos a invocar al boss, voy a intentar al boss Me da igual Voy a invocar al boss, ¿vale? Lo voy a intentar, lo voy a intentar Vale, vamos a intentarlo ¿Podrías parar, por favor? Me niego a las armas Joder, ¿la tengo a mitad de vida ya? ¿Qué es el 20 ese? De estar protegido por un vitral Vale Cada vitral le da un 20% de protección, ¿no? Dios, como la estoy reventando ¿Hola? ¿Qué es esta paliza, tío? Qué paliza le estoy dando Qué paliza, por Dios Duele, duele mucho Cada vez es como la primera No me acostumbro Ya, no es muy agradable morirse Así es como se siente todo el mundo ahora mismo No es precisamente maravilloso Como te habrás dado cuenta Ahora estás... Espera, ¿a qué te refieres con cada vez? Es que no es la primera vez Mi fe en el todopoderoso Me devuelve la vida una y otra vez Para que cumpla con mi gran misión Divulgar su palabra Y predicar la humildad La obediencia y la aceptación De la salvación que nos ofrece Y siempre es fracaso Y solo quedan los cadáveres De los herejes En lugar de conversaciones Y mi cuerpo sin vida Entonces, ¿por qué no puedes entender Que el deseo de sobrevivir Es una parte esencial de este mundo? No sé cómo Pero has cometido un error Interpretando el propósito del todopoderoso ¿Cometer un error? Yo, imposible Creo en ello Yo soy la propia fe No necesito saber o comprobar nada ¿Y tú? ¿Qué intentas conseguir? Nada volverá a ser como antes Ni por asomo No sé Quizás sí Aún puedo intentarlo Eres un iluso O eso es lo que eres Volveremos a vernos Déjame descansar un rato Parece que se ha ido Me cuesta querer que su cadáver Vaya a volver a la vida Pero aunque lo haga Debería enterrarla como es debido Logro desbloqueado Reina de cristal Elige una recompensa Ojo de Dios Mésicamente promete que los enemigos Tengan una habilidad menos No afecta a los jefes Al matar a un enemigo El héroe recibe una carga de vitral Que puede protegerlo Por una probabilidad del 20% Tres vitrías como máximo Al golpear un héroe puede invocar Un relámpago de sangre Con una probabilidad indeterminada Me gusta esto, eh Lo que tenga una habilidad menos Al golpear un héroe puede invocar Un relámpago ¿Dónde sangre? Ese está guapo Vale, me retiro Me retiro Bienvenido nuevo Es un trozo de cristal Ese que te sobresale el hombro ¿Qué? Ah, ni me había dado cuenta Y no es porque tenga Una gran tolerancia al dolor Estoy un poco en shock La verdad He conocido una predicadora loca Vidrieras, aureolas Y siluetas de ángeles Por todas partes Un holgorio celestial Podría decirse Déjame adivinar Todos somos pecadores Y ahora estamos condenados A enfrentarnos a la ira divina Y al apocalipsis, ¿verdad? Y que solo muriendo Podremos salvarnos, ¿no? No exactamente Más bien que Dios ha decidido Acabar con su creación Tiene que hacerse De más paciencia Bueno, tiene sentido Si lo piensas un poco ¿Quién más tendría El poder de hacer algo así? No sé mucho sobre Dios Pero seguro que él Sería capaz de hacerlo Un instante Es decir, que ya estaríamos Todos muertos Ya no existiríamos Aunque las astrotisas Estén lo cierto No es razón para rendirse ¿Qué es esto? ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? Ha sido horrible Como alguien que viniera por mí Al tercer acto, ¿no? Vale, chicos, lo dejo por aquí Tengo un poquito de prisa Lo siento mucho, la verdad Los problemas, todo eso Pero tengo la cabeza un poco Troco-tro Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos, chaito